Amor y bienestar Hola y bienvenidos a esta meditación guiada sobre el amor y el bienestar En esta sesión reconectarás con el amor que profesas a los demás El amor hacia ti mismo Y experimentarás como el gozo del bienestar se manifiesta en tu vida Así que si todavía no lo estás Ponte en una postura cómoda Ya sea sentado Reclinado o tumbado sobre tu espalda Lo que tú sientas que es mejor para ti Y asegúrate de que nadie te interrumpa En los próximos 20 o 25 minutos Porque este es un momento especial para ti Es momento de focalizar tu atención plena Intención e imaginación Para hacer de esta experiencia Algo genuino Y sacar el mayor beneficio posible Respira por la nariz Lenta y profundamente No intentes acelerar la respiración Tan solo permite a tus pulmones Coger tanto aire como deseen Y suéltalo lentamente por la nariz Haz otra respiración Lenta y profunda Y expúlsalo Lenta y profundamente Esta respiración profunda Es estimulante Es estimulante Y satisfactoria E intenta que cada aspiración y expiración duren lo mismo Respira profundamente Sintiendo como tus pulmones Se abren con el oxígeno revitalizante Y expulsa el aire lentamente Sintiendo como tus pulmones se deshinchan Preparándose para la siguiente inhalación Respira profundamente Y expira profundamente Te sientes tranquilo y a gusto Toma otra respiración profunda y satisfactoria A través de tu nariz Y expira profundamente Y agradablemente por la nariz Toma conciencia del cambio de energía Que se produce en tu cuerpo y tu mente Equilibrio Paz Estabilidad Respira Respira y visualiza el intercambio de oxígeno Que se produce a nivel celular en tu cuerpo Y expira Y expira Sabiendo que ahora tu cuerpo Está nutrido y alimentado Inspira Expira 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 Encuentra la paz en este momento Encuentra la paz en este momento La paz dentro de ti Y la paz en el proceso Soy amor Comparto mi amor con otros Tengo estabilidad y bienestar en mi vida Generó gozo y alegría con facilidad Me gustaría que ahora usaras tu imaginación e intención Y te visualizaras a ti mismo Relajado en una bonita playa Quizás sea una playa en la que has estado antes O quizás una playa que surge de tu imaginación Hace un agradable calor El sol acaricia tu cuerpo Y sientes ese calor agradable Tan satisfactorio Incluso sientes la arena que te rodea Mientras estás tumbado a la orilla del mar Puedes sentir las olas que te arrullan a cada momento Yendo y viniendo Como tu respiración Te sientes tan bien Y tan relajado en esa playa No hay preocupaciones Ni inquietudes Solo una calma absoluta Paz Y una profunda relajación Quizás te encuentras solo en la playa Disfrutando de las preciosas creaciones de la madre naturaleza O quizás estás en esa playa Con alguien a quien quieres O un grupo de gente A los que aprecias Compartiendo ese momento de felicidad contigo Un momento de gozo y dicha Descansa por un momento Con el sonido de las olas Las gaviotas volando Y sintiendo como el sol calienta tu cuerpo Llenándote de amor Llenándote de amor Comprensión Y bienestar Ahora Vuelve a tu respiración Inspira Y piensa en todo aquello Que te produce gozo y alegría en tu vida Expira Agradecido por el amor Y el bienestar que recibes a diario en tu vida Repite esta afirmación Repite esta afirmación conmigo Hazlo en alto o en tu mente Como te sea más cómodo Estoy agradecido por mi vida Estoy agradecido por todo lo bueno que tengo Estoy agradecido por la oportunidad de sanar y crecer cada día Inspira Y reflexiona ¿Qué significa el amor para ti? Expira Trayendo los recuerdos y sensaciones Cuando sientes amor por ti Y por los demás Cuando eres capaz de sentir el gozo Y la alegría en tu interior Eso es amor Cuando eres capaz De compartir Ese gozo y alegría Con los demás Eso es amor Inspira Y reflexiona ¿Qué significa el bienestar para ti? Expira Expira Y deja ir Cualquier sensación Mala o desagradable Que permanezca en tu mente Tu cuerpo O tu espíritu Cuando eres capaz de reconocer Y tomar conciencia De lo que te causa sufrimiento Puedes centrarte en maneras Puedes centrarte en maneras En las que fomentar el bienestar Y la resiliencia en tu vida Mientras sigues tumbado en la playa Quiero que imagines Las olas del océano Fluyendo con el ritmo De tu respiración No intentes controlar nada Tan solo permite Que las olas Y tu respiración Fluyan Yendo y viniendo Déjalas fluir Naturalmente Disfrutando De sentir las olas Bañando tu cuerpo Con cada respiración Viniendo y mojando Tu cuerpo Y volviendo A la inmensidad Del océano Ahora quisiera Que pusieras Tu conciencia En tu cuerpo Localiza Cualquier tensión O rigidez En tus músculos Y simplemente Diles que se relajen Ahora Conciencia Las emociones Reprimidas Atrapadas En diferentes áreas De tu cuerpo Energético Y simplemente Diles que se vayan Siente Siente cada parte De tu cuerpo Felizmente Reconfortada Te sientes Feliz De haberte Liberado De la presión Y la tensión Muscular Feliz De haber Limpiado Y revitalizado Tu respiración Ahora Es momento De fijar Algunos mensajes En tu mente Subconsciente Que manifestarán Tu amor propio Y el profundo Bienestar De tu interior Una vez más Repite Estas afirmaciones Ya sea En alto En susurros O repitiendo Mentalmente Lo que te sea Más cómodo Comencemos Soy un ser De amor Merezco amor Y soy capaz De amar A otros Soy suficiente Merezco amor Paz Y alegría Estoy agradecido Por todo el amor Que los demás Me muestran Estoy agradecido Por todo el amor Que el universo Me brinda Cada día Me permito Sentir mis emociones Pero no dejo Que me controlen Trato mi cuerpo Con amor Y amabilidad Me tomo tiempo Para descansar Sanar Y recargarme Soy consciente De lo que permito Entrar en mi cuerpo Soy consciente De qué pensamientos Dejo entrar En mi mente Me comunico Abierta Y claramente Con aquellos A los que amo Me perdono A mí mismo Y a los demás Confío En cómo Mi vida Discurre Acojo el cambio En mi vida Y lo afronto Con agradecimiento Y felicidad Soy el camino Soy el camino Del amor Y el bienestar Manifiesto Manifiesto Alivio Seguridad Y certeza En mi vida Experimento Experimento Mi vida Profundamente Y disfruto Cada momento Soy capaz De generar Sentimientos De gozo Y alegría Me tomo tiempo Para disfrutar De mis pasiones E intereses E intereses Me tomo tiempo Para dedicar A mis amigos Familia Y comunidad Soy un ser De amor Toma una respiración Profunda Y suelta El aire Completamente Es hora De volver A despertar Tu consciencia Ya estés Terminando O comenzando Tu día Coge esa Energía Positiva Y conciencia La bondad Amorosa En ti Compártela Contigo mismo Y con los demás Cuanto más Conectes Con la esencia Del amor Más bienestar Y prosperidad Manifestarás En tu vida Y la vida De los demás Gracias Por tu atención Y tu intención Y tu intención Amorosa Más Which Es En tu vida Amedas Y tu Violu Embs T SR Más Gracias por ver el video. 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 Gracias.